Tras valorar varios inconvenientes en la plaza, Jesús Nazareno se cierra el tráfico de vehículos tal y como lo venían haciendo hasta ahora. Y es que el peligro evidente que suponía para los peatones, especialmente niños que jugaban por la zona, ha hecho replantearse a la Delegación Municipal de Tráfico junto con el Consejo Local la circulación por esta plaza. Por tanto, la decisión, después de valorarlo con técnicos, es que el acceso a Jesús Nazareno en el entorno de la plaza se cortará. Este tramo estará cortado, Jesús Nazareno hasta Constitución estará cortado, excepto para emergencias. Cuando hablo de emergencias hablo de cuerpos de seguridad. Y sin embargo, para no restringir o para no cortar el acceso a la calle Larga, que es una vía importante de nuestro municipio, que cuenta con un número importante de vecinos, de comerciantes, hosteleros y el acceso a un parking, se va a habilitar, se va a abrir la parte baja de Hormaza con el acceso hacia la calle Larga. Por otro lado, con el objetivo de no cerrar al tráfico la calle Larga, que conecta con la Plaza Mayor y la Alameda del Río, se habilitará la parte baja de la calle Hormaza, justo delante de la iglesia, en dirección a Larga. Finalmente, el tramo comprendido entre Constitución y Larga se abrirá al tráfico en dirección hacia la segunda, solo para los residentes de la calle Álamo. Quienes han tomado esta decisión son los miembros del Consejo Local de Tráfico, presidido por el alcalde de Chiclana, José María Román, y en el que estuvieron presentes los grupos políticos con representación municipal, federaciones de asociaciones de vecinos, cuerpos de seguridad, técnicos municipales y colectivos de taxistas, empresarios, hosteleros y comerciantes. Cuando se llevan a cabo, pues, de parte de la delegación de obra, que ha sido la que se ha cometido la actuación y la configuración en el entorno de la plaza, ponernos ya de acuerdo con tráfico para los próximos días, espero y deseo que, estando la señalítica lista y algunos elementos y balizamiento de protección que tenemos que poner, porque no estaban predistos en el proyecto con esta nueva configuración, pues el tiempo de llevarlos a cabo. Por su parte, Cándida Verdier ha felicitado al delegado de tráfico y al equipo técnico de esta delegación porque han sido capaces de buscar una solución a un problema no de forma unilateral, sino de la mano de los sectores afectados a través del Consejo de Tráfico.